Me gusta todo de ti Tus ojos te vienen seco El brillo de tu nariz El resplandor de tu pelo Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti La luna de tu sonrisa Legato de Chessy Colgada de la cornisa El colageno y la miel De tus labios perfilados Tus pómulos afilados Las modales de tu piel Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Pero tú no Pero tú no Tú no Tú no Tú no Me gusta todo de ti Tu ombligo Menudo y chato Tu talla de maniquí El lunar de tu homoplato Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Tus pezones como lila Tu alcancía carmesí Tus siglas y tus axilas Todo esconde un no sé qué De los pies a la cabeza Me gusta pero por pieza Te quiero pero a pedazos Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Por eso muchacha guapa Me diste la vengo ahí Me la planté en la solafa Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Rescate tu corazón Del cubo de la basura Para hacerme un medallón De bisutería pura Me gusta todo de ti Eres tan linda por fuera Que a retales yo quisiera Que a retales yo quisiera Llevarte puesta de adorno Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!